En este vídeo podemos ver una persona que tiene un extraño ser en la mano y aparentemente sacó del agua y lo terrorífico aquí es que se sigue moviendo en este vídeo podemos ver un par de jóvenes uno que graba y el otro que juega la pelota sin darse cuenta que hay alguien más observándolos en este vídeo podemos ver a alguien que persigue un carro con una velocidad tremenda ahora quiero que vea su cara y me diga si esto es normal en este caso una persona escuchaba ruidos dentro de su casa alguien quería abrir una puerta pero esta puerta daba el sótano y cuando la abre se lleva una sorpresa si tú tienes hijas o hijos te recomiendo que si te dicen que hay un monstruo bajo su cama revistas dos veces revistas dos veces este caso es muy especial ya que los trabajadores de ese local le habían preguntado al guardia con quien platicaba y él tranquilamente afirmó que hablaba con una pequeña en el vídeo se aprecia demasiado bien él se sorprendió al ver la grabación no 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 Gracias por ver el video.